Bien, muchísimas gracias, Amado. Quiero destacar y resaltar un acontecimiento que tengo la información que me llega hace unos minutos, de la renuncia de un importante y fundador dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando del señor Fernando Guzmán. Hace una carta pública dirigida al presidente de acá, del PLD. Y además, lo que más nos llama la atención, esta carta también dirigida al presidente Danilo Medina, son los puntos a los cuales él ilustra por qué decide desistir de permanecer al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando, señores, de una persona con 40 años sirviendo al Partido de la Liberación Dominicana y fundador del mismo. Y en una de las áreas más difíciles del partido, que es la seguridad. El área de seguridad, junto con Rafael González y un grupito, pero ellos dos, sobre todo, Fernando, Rafael, estuvieron ahí muy, muy dedicados a esa área. Qué peligrosa. Sí, lo voy a detallar. Es proteger a las grandes figuras del partido cuando vienen a la ciudad. Mira la carta, ahí la podemos poner, dirigida al licenciado Cornelio, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Vi al señor David Cuello Colón, presidente de Intermedio. Dice lo siguiente, distinguidos señores, luego de extenderle un cordial saludo, tengo a la bien presentarle esta misiva donde plasmo mi historia política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tengo en el Partido de la Liberación Dominicana 40 años y 10 meses sirviendo al partido para servir al pueblo, que ese era el lema del PLD. Bueno, este es el lema actual, pero siempre ha sido su lema. Dice lo siguiente, lo que quiero decir es que entre el 7 de octubre, un domingo del año 1979, y les puedo asegurar que en esos casi 41 años dentro del PLD, he desempeñado varias funciones, que ahí es que vamos, Amado, como son secretario general del C-87-5, encargado de finanzas, presidente de la Unión de Organizaciones Popular, miembro de la Dirección Media, del Comité de Base, miembro de la Seguridad Nacional, a la que te referías, y coordinador regional de la seguridad del PLD hasta la fecha. Además, actualmente, me informan como encargado, administrador de la Zona Franca, destacando cuál es la situación de la Zona Franca, que ahí no hay nada, no sabemos qué parte administra, él no renuncia al cargo. ¿Pero ahora? ¿Cuántos días le quedan? Bueno, entonces mira lo siguiente, dice, hoy presento mi renuncia como miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana, si podemos poner el título del tema, muchachos. Dice, por las siguientes razones. Primero, porque entiendo que el licenciado Danilo Medina Sánchez se burló de la obra del profesor Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, el título. Segundo, es Danilo el único culpable de la derrota del PLD y de la división del PLD. Incluso él mismo dijo que un partido dividido no gana elecciones. Chamo. Se olvidó de la base, se creyó dueño y señor del PLD, solo por ser el presidente del país. Dice él, el Comité Central y el Comité Político, por no disgustar al presidente del país, no plantearon en ningún momento buscarle una solución política a un problema personal entre Danilo y Lionel. Escuchate esa última parte. O sea, no intentaron buscar ni resolver un problema político interno para que no causara la situación de división y que por consecuencia de derrota contundente. Víctor le mandó cuatro cartas a los dos. Desde el 2012 empezaba esa... Lamentablemente Danilo fue presidente. Dice ya para finalizar la carta, sin otro particular, en el momento, con alta estima y consideración, me despido. Fernando Guzmán Ventura, atentamente. Ahí está sellada y recibida esta documentación. Nos llama la atención. Quisimos mostrarla acá. Entendemos que algunos... Es un dirigente importante. Dirigentes o personas que tengan un poquito de visión de la realidad, de lo que está pasando. ¡Epa! Quizás tú creías que te iba a ir lista, ¿eh? Ya yo iba a pelear porque pensaba que era... Gracias, mi amor. Gracias. ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, señores! Que estuvo de cumpleaños en el día de hoy. Gracias. Y se lo guardó. Sí, me quedé calladita, me quedé calladita. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, muchachos. En un momento te abrazaron muy interesados, pero ahora... ¡No puede! ¡Muchachos! Ya yo iba a pelear. ¡Felicidades y larga vida! Muchísimas gracias. ¡Felicidades! Sí, bueno, cerramos y diciendo que... Mira, Carolina, en ese comentario... Yalyan le decía, ajá, ahora, por el asunto del puesto. Yo le tomo... No, yo le voy a responder ahorita. No, yo le pongo la parte importante, es el partido, en lo que ha llevado la cúpula a su propio partido y a dónde se encuentran, a partir de ahora. No sé, es incierto para mí, si podrá ese mismo grupo que llevó hasta ahí al partido, restablecer un entusiasmo en la militancia. La hemorragia es intensa. El llamado debe de ser a los peledeístas a que se unan a la causa de salvar el partido, o así entiendo yo que otros que tienen una visión clara de lo que ha pasado en el PLD, a lo interno con su comité político, el presidente Medina, van a seguir siguiendo los mismos lineamientos, llegarán a un punto en que será un partido minoritario. Eso es lo que se estila, si no hay un cambio estructural interno fuerte. Con Danilo Medina lo que se espera es otra división del partido. Total. En la situación en que está en este momento, con Danilo ahí en la presidencia, en la dirección básica, ¿no?, principal del partido. Es fraccionarse más. Exacto. Esa por su actitud, por su egocentrismo, por una serie de cosas. Totalmente. Ahí está y posiblemente veremos... Eso es de la perspectiva de ustedes, naturalmente. Leónel no es egocentrista, Leónel no es centralista, Leónel no es nada, Leónel es el dueño y el señor de la ideología de la República Dominicana. ¿Quién provoca la división del PLD? ¿Quién provoca la división del PLD? ¿Quién provoca? ¿Quién provoca? Por Dios, ¿pero cómo no lo voy a tener? Si no fuera porque me tengo que ir, claro que sí. Tenía tú que saber la historia del partido para tú. No, estamos hablando de... Olvídate de historia, olvídate de historia. La realidad en este momento es... Olvídate de historia, que la realidad en este momento es... No, pero te voy a responder, si tú me dejas te voy a argumentar. ¿Cuál es la realidad que tiene el PLD? Una derrota contundente a nivel municipal. Y tú recuerdas que decía, no, porque fue por la suspensión de las elecciones. ¿Y qué pasó a nivel legislativo y a nivel presidencial? Lo partieron. Un término popular para que entiendas. Ojalá que no te vayas. Lo rompieron al PLD. Para que tú sepas... ¿Y quién es el responsable? Por tu comité político, cierro. Pero déjame responderte. ¿Tú sabes lo que es la sociología? Tú has estudiado mínimamente lo que es la sociología. Háblame de resultados. Olvídate de eso, permiso, amado. Háblame de resultados. A veces, no hay algo ahí. Háblame de resultados. No me hable de qué sociología. Háblame de resultados. El comité político del PLD... Si no me hablas de ciencia, no vamos a hablar. Perdón, Geryan. El comité... Permíteme. El comité, amado. El comité político del PLD... No es el mío. Todavía no es el mío. El comité político del PLD... Se subordinó a Danilo Medina y se convirtieron en empleados de él. Y por eso no se atrevieron a decirle que lo estaba haciendo mal. Y perdieron por eso. Gracias, Carolina. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades para ti. Gracias. Miren. Métale un globo allá ya en la boca. Yo voy a comenzar el tema. No importa. No te preocupes. A la parte.